en el año 88 luego de escuchar mucho bueno el 85 empecé a escuchar heavy metal en el año 88 empezamos a a tocar a ensayar con unos amigos nelson que luego fue bajista de kraken y mi hermano no era más que nada por este por joda bueno ya habían obviamente bandas en la escena luego de eso sin más no recuerdo johnny vía corta que en esa época empecé mi amistad con él tocaba con un amigo monín y luego él se fue a tocar con el mono rafo y turrino formaron penitencia como eso no prosperó nos juntamos con johnny y formamos kraken ese estoy hablando del año 89 así fue como empezó kraken en el 89 luego conocí yo a oscar muñoz conocido como gogi que era baterista de trauma y johnny y yo pasamos a trauma en esa época kraken estaba conformado por johnny en la guitarra nelson espinoza en el bajo hubo satán en la batería y yo en las voces y vete locutor nos apoyaba pues en la guitarra es un gran personaje felizmente lo tengo en el facebook a mi amigo vete locutor al pasar a trauma llevamos unas composiciones que se hicieron con kraken a trauma y esa fue la época creo yo más conocida sin miedo a equivocarme la época más conocida de trauma no la época de trash metal de trauma y empezamos a tocar tuve la oportunidad de compartir el escenario con muchas bandas que son mis amistades hasta el día de hoy tocamos en el ataque metal 12 hasta que me tal 3 con trauma una buena experiencia en gremio de carpinteros muchos muchos se acuerdan de eso luego de eso bueno pasó un tiempo en blanco dedicado a otras cosas decidí en el año 2004 reformar trauma me contacté con todos lamentablemente óscar estaba en el extranjero tratamos de hacer las cosas pero no se dio de ahí salió un trauma grabando un estilo new metal no este y que no que no prosperó definitivamente no prosperó y este con mi hermano mi hermano mi hermano me dijo para reformar kraken y en realidad me dijo porque no grabamos los temas originales que eran de kraken y los inmortalizamos en un ep y me encargo de la producción y eso fue lo que hizo mi hermano por eso que reformamos kraken con la intención de grabar el ep tuvo una buena acogida entre comillas con la gente old school de acá de de lima de perú podría decirte porque mucha gente en esa época conocía trauma y decidimos seguir algunas presentaciones juntamos gente y empezamos a hacer unas presentaciones que están en youtube inclusive luego de eso decidimos grabar un lp con 10 temas que al final se se frustró mi hermano como productor dio el dinero para que se grabe ese disco creo yo no no este no estoy muy seguro que el disco va a salir pero yo ya no participo de la banda desde que empezamos las grabaciones luego una oportunidad este bueno he hecho he hecho he colaborado con coros con cosas así con bandas familias como metal crucifix y fire donde hice coros luego renato lozano quien es baterista de de depulcro del margedon y etcétera 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 este mi amigo me me invitó a grabar un tema en un proyecto de victor rosán y bueno fui grabamos ese un tema de acuerdo del grado y sonó bien bueno pienso yo ellos también dijeron que si no yo creo lo que ellos dicen finalmente yo no soy músico que simplemente es un aficionado y un un fan número uno de la música metal y salió bien salió bien tanto es así que vitor rosán regresó de europa y me dijo sabes que vamos y grabamos un videoclip que circula en youtube hicimos una presentación también en vivo fue emocionante vitor rosán es una persona 100 puntos y todos los que participaron ahí enamorarte enumerarte todos los que estuvieron ahí así me voy a cansar pero este la pasamos genial y dice que creo yo que va a haber otra otra oportunidad más que la que vitor rosán va a sacar otra producción al menos me ha llamado para participar bueno yo hermano soy este un privilegiado de todo esto mis únicas bandas he grabado algo en realidad ha sido trauma y crack lo que pasa es que sí sí he tenido oportunidad de poder tocar y compartir con otras bandas pero al final no se dieron porque yo soy una persona que la amistad la tiene muy por encima yo prefería tocar con amigos míos que con otra gente desconocida y todo más que nada para mí era una demostración de amistad algunos al final no lo entendieron así no ojo el significado de amistad era muy diferente al que yo tenía no el concepto de amistad era muy diferente al que yo tenía ya que tengo hasta el día de hoy tú eres testigo pude haber ensayamos incluso con tu banda con con sepelio en el callao este incluso ensayé con una necropsia casi casi y eso es premisa tú no lo sabías y muchos no lo saben en los años 90 y yo iba a ser vocalista de necropsia influencias definitivamente Sacrifice Creator Slayer Tootsayer eran mis bandas con las cuales yo crecí y bueno y crecí escuchando el metal brasileño todos los que me conocen saben que fui uno de los primeros senten los vinilos de aquella época de metal brasileño sepultura sarcófago holocausto corsus war first noise 1 war first 2 todo eso una colección que yo tenía así como tú sabes de este kraken colombiano que para mí es el único kraken en la tierra porque ha sido de poco tiempo en un post que yo que pusieron que puso la gente no un amigo x que no es mi amigo de canadá puso en inglés que solamente kraken es de colombia y de canadá y de perú no quien puta se acuerda de un kraken de canadá cuñado pero bueno un poco irrespetuoso su comentario del pata al final es como decir que tú te llames martín y hay un martín en colombia en ecuador en donde sea es ilógico no nadie es dueño de los nombres sí efectivamente yo me enteré de eso que había un kraken acuérdate que no había pues internet en esa época no y yo me enteré que había un kraken de colombia recién en el año 95 que me perdone el titán que paz descanse pero para mí te digo personalmente el único kraken para mí es el de colombia hermano nada más yo obviamente que lo he escuchado tengo sus discos me enamoré de la banda cuando yo quise comunicarme con el que murió lamentablemente ya estaba enfermo y finalmente falleció no pude comunicarme con él pero este tengo contacto con la nueva vocalista de kraken de colombia eso sí y sigámoslo tremenda banda es un honor tener una banda así en latinoamérica bueno no queda más que agradecer a este canal SIG66 por tu apoyo hermano de verdad necesitamos de gente como tú que apoye la escena nacional un fuerte abrazo hermano y un fuerte abrazo a todos los seguidores a todos los esbanes peruanos muy pronto noticias de su fiel servidor Deiner los quiero mucho no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.